En abril, el Fondo Monetario Internacional redujo en 0.8% la proyección de crecimiento económico mundial para 2022, colocándose entonces en 3.6%. La economía americana se contrajo un 1.4% en el primer trimestre de 2022, la peor variación desde marzo de 2020, y esto, previo al anuncio anterior, del aumento en 0.5% en la tasa de la Reserva Federal. Se cumplirá la advertencia de Deutsche Bank, Bank of America y Goldman Sachs sobre una posible recesión en 12 y 24 meses. Esta semana, el Banco Central de la República Dominicana informó que la economía creció 6.1% en el primer trimestre, impulsado sobre todo por el crecimiento en hoteles, bares y restaurantes, lo cual te deja con tranquilidad. Sé optimista y espera que no se produzca una recesión. No obstante, ante ese riesgo y tomando en cuenta que la salud de la economía americana afecta el país por el flujo de turistas, inversión, de comercio y remesas, es mejor que te prepares. Mantente informado sobre las medidas e informaciones que comparte el Banco Central. También del escenario internacional sobre las situaciones económicas en Estados Unidos y Europa, la congestión portuaria y desabastecimiento de materias primas, así como la situación sanitaria en China. Reduce tus deudas. Organiza tus finanzas con aplicaciones móviles para que puedas identificar dónde y cómo reducir compromisos y gastos para dejar espacio al ahorro. Aprovecha para identificar esos gastos hormigas que afectan tu presupuesto. Aumenta tus ingresos. Crea un portafolio de inversiones diversificado. Distribuye tus ahorros según tipo de entidad y tipo de instrumento financiero, su grado de convertibilidad y nivel de rentabilidad. Crea o fortalece tu fondo de emergencia. Configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros destinada a tu fondo de emergencia por los próximos 12 meses para cubrir posibles emergencias o imprevistos. Los intereses que te pagan por depositar tus ahorros pueden servir como fuente de este fondo. Por último, vende activos. Ante posibles caídas en el mercado inmobiliario por aumento en tasas de interés, te conviene hacer líquido cualquier activo que no necesites.